Coloca en la cuesta de Portilla que remata el gol Pacho te pone tiro ¡Gol! Pedavillo va a sacar el centro Carcaterra que espera su oportunidad ¡Cuidado! Contra Gualdir Va a quedar frente al portero Gualdir ¡Gol! ¡No hay que pude a pedavar el gol! Detrás de cada equipo hay una historia Conéctate más con tus clubes preferidos Aquí en Conociendo a tu Club Hola y bienvenidos a Conociendo a tu Club Uy, esperen un ratito ¿Dónde estamos? Creo que se han confundido Ahora sí, como se han podido dar cuenta Estamos a punto de hablar del Club Cienciano del Cusco Todito los peruanos con emoción Cantemos orgullosos esta canción Que se la dedicamos de corazón A nuestro gran Cienciano con tradición El misionero inglés William Newell Llegó a finales del siglo XIX a la ciudad de Cusco Tras unos años residiendo en la ciudad imperial como comerciante Fue invitado para ser profesor de ejercicios físicos Del Colegio Nacional de Ciencias y Arte El británico inculcó la práctica del deporte Que su país había inventado Y fue asimilado de la mejor manera Por los jóvenes estudiantes cusqueños De esta manera se dieron los inicios del Club Cienciano Que por esos años se llamó Unión Cienciana ¿Sabías que Cienciana del Cusco logró su primer título en el Campeonato Amateur en 1903? Además de eso, antes de la profesionalización del fútbol peruano Logró 28 títulos En 1973 Cienciano dejó atrás la Liga de Cusco y la Copa Perú Para jugar por primera vez el descentralizado Hasta ese momento el club era manejado por los profesores Quienes abrieron el camino a nuevos empresarios Para que inviertan en el club A mediados de la década del 70 Inició su rivalidad con el Fútbol Club Melgar de Arequí Tras cinco años en la Liga Profesional Cienciano pierde por primera vez la categoría en 1977 Al caer derrotado frente al Deportivo Municipal en Chincha Ocurrido este amargo episodio Nadie quería hacerse cargo del Club Imperial Es así que los profesores nuevamente asumen el cargo Liderado por Waldo Cayo En 1984 regresó a la máxima división de fútbol nacional En el año de su centenario Cienciano quería hacer historia Y lo logró tras coronarse campeón del Torneo Clausura 2001 Al mando de Carlos Daniel Jurado Posteriormente perdió el título nacional frente a Alianza Lima Pero sin duda un año que jamás se borrará de la mente del hincha imperial Es el 2003 Año en el que el Club Imperial se coronó campeón de la Copa Sudamericana De la mano del profesor Freddy Ternero En la final el Club Imperial se enfrentó al River Plate de Argentina En dos encuentros En la ida Cienciano empató 3 a 3 en el Monumental de Buenos Aires Con dos goles de Portilla y uno de Carti Ante más de 53 mil espectadores Para la vuelta Cienciano se impuso agónicamente 1 a 0 Con gol de Carlos Lugo en el estadio de Lagunza de Arequipa Desatando la locura en todo el Perú El 2004 también fue otro año histórico para Cienciano Ya que logró coronarse campeón de la Recopa Sudamericana Este título se definió en un solo partido en el Lohar Stadium de Miami Ante Boca Juniors Que venía de ser campeón del mundo El encuentro quedó empatado en los 90 minutos Y en la tanda de penales Cienciano volvió a hacer historia Al imponerse por 4 a 2 Oscar Ibáñez atajó dos penales y se convirtió en la figura del partido En el año 1938 el publicista Santiago Guillén Recibe el encargo de crear un símbolo para el club Tres meses después entrega el escudo con las 2 C Y el fondo azul marino detrás Este no ha tenido alteraciones en el tiempo Solamente se le agregaron dos estrellas en la parte superior Que simbolizan los dos títulos internacionales Que el cuadro cusqueño obtuvo en el año 2003 y 2004 El Cienciano del Cusco juega de local en el estadio Inca Garcilaso de la Vega A más de 3.300 metros sobre el nivel del mar Este estadio tenía una capacidad de 22.000 espectadores Sin embargo en el año 2004 aumentó a 44.000 En sus 120 años de gloria Cienciano ha tenido jugadores que dejaron huella Aquí una lista de ellos El técnico Freddy Y esto fue Conociendo a tu club con Juan Acevedo por AFP TV Nos vemos en un siguiente episodio Detrás de cada equipo hay una historia Conéctate más con tus clubes preferidos Aquí en Conociendo a tu club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!